Antes de que termine el año, aficionados de Udea tienen otras dos citas, la función de cuento de Navidad el día 26 en el Teatro Florida y el primer campus de Navidad, los días 26 y 27, en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo. Para ambos eventos quedan pocas plazas disponibles. En la decimoquinta jornada de la Conferencia Oeste de la Liga Le Plata, el club ha organizado una recogida solidaria de latas de conserva destinadas a Cruz Roja. El último partido de este 2019 para ambos equipos dará comienzo a partir de las 8 de la tarde en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo de Algeciras. Para esta jornada, el club ha instaurado el mediodía del club, por lo que las entradas generales costarán 8 euros y los socios deberán abonar un suplemento de 3. El entrenador de Nerdring Udea, Javier Maya, ha señalado que se trata de un partido muy difícil porque Estela Cantabria está haciendo una liga espectacular y están entre los tres primeros clasificados. El entrenador asegura que Santander tiene un gran equipo, ya que lo va a ver la afición que espera además que se incremente en el apoyo habitual que se le da al equipo porque seguro va a disfrutar con este partido. Considera además Maya que Santander tiene una plantilla de lujo para la Le Plata, bien dirigida por Cazorla, y ello hace que sea un partido muy complicado, máxime, cuando vienen de jugar mal en Zamora el conjunto algecireño, pero cada partido es un mundo y esperan volver a casa con la idea de ser fuertes en el pabellón. En el anterior enfrentamiento entre ambos equipos Udea obtuvo en Santander su primera victoria de la Liga Le Plata del baloncesto español por un tanteador de 67-78. El equipo cántabro había ganado hasta esa jornada sus tres encuentros disputados y el algecireño los había perdido. Igualatorio Cantabria-Estela está situado en la decimotercera plaza de la clasificación con nueve partidos ganados y cinco perdidos. Tiene 1.065 puntos a favor y 1.020 en contra. Perdió su último partido en casa ante Bodegas-Rioja-Vega por 75-83.